Y el latin gramming es para... ¡Juan Luis Guerra! Muchas gracias, gracias a la Academia por este premio. Quiero dedicarlo a la República Dominicana. Y dar las gracias a mi esposa Nora, Paulina, Jan Gabriel, Ana, mi manager, Amarilis, a Janina, Alan y a todos mis músicos, a Universal y sobre todo a Jesús, mi Señor y Salvador, porque su amor perdura para siempre. Gracias, Señor.